La fracción legislativa de Alianza Republicana Nacionalista Arena para el periodo 2018-2021 ya decidió que el diputado Carlos Reyes asuma como su jefe de fracción tras una reunión de tres horas en la que se votó y reflejó una victoria con 19 votos por 17 sobre el diputado Orlando Cabrera Candray. Bueno, el mensaje que yo les puedo decir es que nosotros en Arena estamos practicando la democracia. Lo hemos visto, acabamos de tener ya al candidato presidencial, hemos hecho elecciones internas transparentes ante los medios de comunicación, hoy hemos hecho otro ejercicio, igualmente ahí estamos y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir impulsando justamente eso, les hacemos ese llamado para que también ellos se incorporen y realicen todos estos procesos como lo viene haciendo de cara a la población el partido Arena. Vamos a seguir trabajando por Arena, vamos a seguir trabajando por El Salvador. ¿Está de acuerdo con los resultados? Bueno, los números han hablado, la campaña ha terminado y esta es parte de la historia, ahora vamos a seguir trabajando por el país. También hubo elecciones subjefe de fracción, Julio Fabián con 22 votos fue el favorecido por delante de Marta Evelyn Batres y Ricardo Velázquez Parque. Lo importante es que nosotros ya estamos acá listos para trabajar e incorporarnos a este gran compromiso que tenemos de cara a El Salvador y obviamente nuestra intención siempre es poder trabajar de la mano con los 37 diputados, no vamos a discriminar a nadie, vamos por una integración que es lo más importante en estos momentos de cara a las próximas elecciones. Tras la reunión de su bancada, Arena confirmó que ya tienen un acuerdo con los diferentes partidos políticos para asumir la presidencia de al menos 8 de las 20 comisiones legislativas, medio ambiente, economía, agropecuaria, obras públicas, electoral, familia, trabajo y política. Con imágenes de Erick Alfaro, Néstor Hernández, Noticiero Hechos.